a todos. Bueno, buen día. Y tenemos ya también, vía telefónica, a Jorge Bonica en medio de este ciclo que estamos haciendo, la Ley de Medios en Tiempos de Miedo, para ir viendo las distintas visiones que hay sobre esta temática que hace a los medios de comunicación. Buen día, Bonica. Buen día, un gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por participar, Hernán. Bueno, nos sumamos al saludo a Bonica, que haciendo un rápido repaso, Jorge, de su trayectoria, hace unos 45 años que está haciendo periodismo, ¿verdad? Comenzando en radio, en Radio Sport, ha pasado por Radio Oriental, por Radio Carve, también en radios de Minas y de Rivera. Fue corresponsal de los programas de Omar Gutiérrez desde Miami, tres años, donde hizo allá también en Estados Unidos conducción radial y director fundador del semanario El Bocón desde hace 24 años. Semanario fundado el 2 de febrero de 1996 en la ciudad de Minas. Hizo preparatorio de abogacía y escuela y liceo en el Elvio Fernández. Bueno, casado con su esposa Mirta hace 40 años, cuatro hijos y un nieto. Queda bien resumido entonces con quien estamos hablando en este ciclo, como decía Ángeles Bonica, que cuando usted se le plantea el concepto de ley de medios, la historia que ha tenido nuestro país reciente, la ley de medios, ¿qué reflexión le genera? Buen día Hernán, un gusto saludarte, encantado y gracias por la invitación, te reitero. Bueno, mirá, yo pienso que hace muchos años, muchos años, el sistema político, los políticos han prostituido los medios de comunicación. Entonces, esto no se arregla con una ley de medios de ninguna manera. Yo recuerdo perfectamente la forma de otorgar los medios, especialmente los del interior y también de la capital, y realmente era el presidente de la república otorgando medios a sus correligionarios, sus amigos, familiares, hijos, esposas. Y uno que yo he vivido en el interior muchísimos años y me creo representar al interior, veo cada cosas, cada dueños, entre comillas, de radio, que realmente dan lástima. No es, sinceramente, medios de comunicación libres, independientes, de libre expresión y libertad de prensa, sino que son representantes de un color político. Partiendo de allí, Hernán, te digo que esta ley de medios, que es, intenta de alguna manera ordenar el gran desorden que hay con los medios de comunicación en nuestro país, no hace otra cosa que formalizar todo eso que te hablé antes. Me parece, sinceramente, que habría que empezar por ver quiénes son los directores dueños de los medios de comunicación y comenzar a ordenar realmente la cosa para que los medios de comunicación representen realmente lo que tiene que representar, que es la libertad absoluta de expresión. Claro, porque la ley de medios aprobada en el periodo anterior supuestamente en el papel limitaba o tendría a limitar esa situación, pero de hecho no se aplicó y siempre hay vueltas ahí, como hablábamos el otro día con otros periodistas, hay testigos perros, siempre hay formas de eludir esa limitación, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Y los políticos son especialistas en violar lo que ellos mismos aprueban en el Parlamento. Yo te voy a decir, hay un caso, hay miles, ¿eh? En Artiga, por ejemplo, el doctor Julio María Sanguinetti, en su primer gobierno, donde regaló más de 100 ondas radiales del Estado, que son nuestras, a sus amigos y correligionarios, le otorgó una a quien era diputado colorado en Artigas, Carlos Signorelli, que después fue intendente y terminó preso por fraude dentro de la intendencia, y Signorelli lo que hizo fue poner a nombre de la señora una FM que se llamaba FM Viva. Y, bueno, después se divorció y la señora se quedó con la radio. Entonces, hay una prostitución tan grande, un manejo tan desleal de los medios de comunicación, que justamente, por más que digan tantos medios de comunicación puede tener una persona o una sociedad, igualmente está pasando en todos lados que hay testaferros que representan al verdadero dueño, al que dirige, y muchas veces se hace incontrolable esa situación. Sobre eso también, incluso, hablamos de grupos extranjeros que se han apoderado de medios de comunicación. Que uno podría pensar qué retribución económica da, ¿no?, en una época donde es difícil hacer plata con medios de comunicación, salvo alguna excepción. Bueno, los medios de comunicación son, en su mayoría, deficitarios. Claro. En su gran mayoría, Hernán. Lo que pasa es que acá aparece lo otro, lo que no se legisla en este alerta de medios, que es la propaganda oficial, la propaganda del Estado, la de UTE ante él, Banco República, Banco de Seguros. Millones de dólares. Acá batimos el récord de otorgar 80 millones de dólares en un año. Y que la UTE gaste 12.000 pesos por día de publicidad en el año electoral. Los medios que se salvan y los que ganan muchísimo dinero son los medios que están junto al poder de turno y que consiguen la publicidad oficial. Los demás se mueren de hambre. Porque, ¿cómo subsiste un medio chico de comunicación, una radio FM, inclusive las AM en el interior? ¿De qué forma? Cuando la situación es terrible para los comercios, para todo. ¿Cómo consiguen una publicidad que es el único ingreso que ellos tienen? Lo que hacen es arrimarse al político que está en un cargo de director de un ente público. Mirá, yo viví en Minas, en La Valleja, muchos años, hice radio allá, en varias radios, y en Rivera me pasó lo mismo. Colegas míos estaban deseando, en el momento de la repartija de los cargos públicos, como está ocurriendo ahora, que uno del pueblo, uno del departamento, un político, se ha nombrado en una dirección. Porque de esa manera ya tienen asegurado una cuota mensual de ese ente público y de esa manera se puede, de alguna manera, cubrir el presupuesto. Es inmoral lo que pasa, Hernán. Claro. Es toda una cadena de funcionamiento, digamos. Es ese sistema político profesional. Es el que inventó el doctor Sanguinetti, después de la dictadura cívico-militar, la que pactó en el Club Naval, y la que puso en funcionamiento él, y lo siguió el doctor Lacalle, que otorgó también 70 radios. Yo tengo una anécdota increíble. En Minas vino una persona, un edil, el profesor Oribe Pereira, que era edil del Partido Nacional, y me dijo así, sencillamente, tengo una radio. Me llamó la calle y me la otorgó por teléfono. Y hoy esa radio sigue funcionando en Minas. Nosotros FM se llamaba. Y se la otorgó por teléfono. Ni siquiera fue a Montevideo. Le llevaron los papeles a firmar a Minas. Entonces, empecemos por sanear los medios de comunicación. Y después hablemos de ordenar, si pueden tener dos, tres, cuatro, cinco, ocho medios. Me parece una barbaridad, una barbaridad. Y además, hay muchos más medios de comunicación, especialmente radiales, que los que es necesario. Y por eso no dan los mercados para bancarlos a todos. Ese tema de la publicidad, Mónica, es todo un capítulo interesante de la publicidad estatal. Por supuesto que no lo hemos abordado tanto con los anteriores comunicadores y periodistas. ¿Debería pensarse que en una ley de medios seria se regule también ese aspecto? Sin duda que sí. Mirá, Apu hizo hace unos tres años un informe que te quedaba celado. Un trabajo fantástico de investigación. En una ley de comunicación donde dejaban en claro el amiguismo que había en otorgar las publicidades a los medios de comunicación. Hizo cifras escandalosas. La UTE gastó hace diez años, diez años, más de seis millones de dólares en los medios de comunicación. Y el mensaje que mandaba era UTE ilumina el país. Nos pareció absurdo. Pero, ¿qué pasa? Cada director político que es nombrado, especialmente si es uno del interior, solo basta hacer un pedido de informes y darte cuenta que tira toda la publicidad para su propio departamento. Todos los medios de comunicación del departamento donde es oriundo ese director disfrutan la cuota mensual que el propio director les otorga porque ellos se reparten la pauta publicitaria, tienen una parte cada director y la llevan a su propio departamento. Y esto es claro que están haciendo político con la plata del pueblo, de todos nosotros. Porque hacen su campaña, Hernán. La publicidad también condiciona, ahí ya está poniendo en cuestión algo de lo que se habla tanto que es de la objetividad o la seriedad al informar de los medios de comunicación, ¿no? Sí, y los periodistas son rehenes de esa situación. A ver, nosotros en el Bocón tenemos, como tienen todos los medios y especialmente los que se dedican a la investigación de la corrupción y el despilfarro de los dineros públicos como nosotros, muchos informantes. Tenemos miles de informantes en todos los lugares. Imagínate, en 24 años tratamos nosotros de sostener esa red de informantes que muchas veces son trabajadores, que nos van informando lo que está pasando en cada uno de los lugares. Pero lo curioso es que hay una cantidad importante de periodistas y de primera línea, que lo vemos en televisión todos los días y muchas veces en horario central de los informativos, que nos llaman y nos dicen, tengo esto para vos, Bocón, y me dan una información, por ejemplo, de algo que hizo un diputado con un autooficial mal hecho. Y yo al principio les decía, ¿por qué no lo decís vos? Si lo decís vos en el medio que trabajás, que tiene alcance nacional, seguro que acá se termina la joda en este país. Y la respuesta, Hernán, es siempre la misma, y yo me tuve que acostumbrar que debe ser así. Si yo lo digo, primero que no me dejan decirlo, y segundo, si lo llego a decir, me quedo sin trabajo, y yo tengo familia, y no quiero perderlo. Entonces, ¿qué objetividad hay? ¿Qué libertad de información hay cuando la plata del Estado llega a 100 millones de dólares en 5 años, que van a parar a los bolsillos de unos pocos pseudo dueños de medios de comunicación? Porque no son dueños, son permisarios. Las ondas radiales y las ondas televisivas son del Estado. Exacto. Hay una pregunta respecto al Bocón, ya que usted mencionaba todo esto de las fuentes, de las denuncias que ustedes publican a partir de las fuentes a las que acceden, o de periodistas que le pasan cosas. Uno se pregunta, ¿qué tipo de represalias o amenazas pueden recibir si no se les hace en juicio? Por ejemplo, ¿qué ha pasado en ese sentido, Bonica? Sí, Hernán, de todo tipo, de todo tipo, imagínate. Lo que pasa es que ya van 24 años, al principio eran amenazas directas, inclusive fui agredido a algunas oportunidades. Otras veces amenazaban a mi familia, a mis hijos, pero como vieron que no nos movían, que estábamos firmes por convicción, no por no tener temor, porque el temor lo tengo todos los días. Cuando vieron que estaban firmes, intentaron, que empezó allá por el gobierno de Sanguinetti, los juicios penales por presuntos delitos de difamación y injuria. Y ahí hay un tema clave que también tendría que estar en esta ley de media con muchísima más claridad. Los juicios a los periodistas no deberían ser penales, tendrían que ser civiles, como ocurre en la Argentina, como ocurre en Brasil, como ocurre en los países del primer mundo. Pero acá un juicio penal significa que vos vas al juicio y de ahí podés salir a la cárcel directamente. Entonces, qué presión impresionante significa tener que publicar algo y esperar el celulón para ir a un juicio penal. Yo, personalmente, en 24 años he tenido 87 juicios penales. ¿87? Así es. ¿Y ha tenido, le han reclamado, digamos, pruebas de las denuncias que ha hecho? ¿Cómo se han desarrollado esos juicios? Si hubiera que resumirlo, Mónica. Mirá, hay una desinformación tan grande que si hubiera real información, los periodistas ya estuviéramos todos en 18 de julio haciendo una marcha. Porque, ¿qué pasa? La ley de prensa funciona con, es decir, funcionó hasta este nuevo código con un fiscal y un juez en una audiencia que puede durar una o dos horas, única audiencia, donde de ahí salís procesado con o sin prisión o sos inocente. Y tenés que probar la veracidad de tus dichos. Muchos años me pasó, que después lo variaron, que vos ibas, probabas la veracidad de tus dichos, inclusive haciendo una entrevista normal como la que tú me estás haciendo a mí, si yo digo algún disparate sobre alguien, vos también vas al juzgado y vos también sos acusado como yo y tenés que probar que no tenés conmigo un arreglo o no fuiste partícipe de lo que yo manifesté para quedar fuera del juicio. Y la persona que está, por más que probaba la veracidad de sus dichos, llevando inclusive la grabación, podía ser procesado por convicción del señor fiscal y el señor juez, ya que el fiscal podía entender, mira esto, qué ridículo es, que aunque hayas dicho la verdad, tuviste la intención de difamar y perjudicar a la persona. Imagínate qué finita es esa línea que dependés de la convicción de un fiscal y un juez, que son seres humanos y que pueden estar en un mal día, o que pueden haber salido en la página del Bocón o un pariente, y vos estás en manos de ir a la cárcel y comerte un antecedente por una enemistad manifiesta de la persona que te va a juzgar. Claro, claro. Lo cierto es que en ninguna de esas escenas de juicio llegó a ese punto, Bonica, quiere decir que hubo de alguna manera solidez en lo que ustedes publicaban. Sí, pero te vuelvo a repetir, Hernán, me pudieron haber mandado preso perfectamente, y además me mandaban preso cumpliendo la ley, no era que hagan algo que sea, puede ser injusto, pero era legal, podían entender, entonces uno tiene que ir al juzgado, no sólo probar que lo que dijo es cierto, sino además convencer en dos horas a dos personas que uno tuvo la sana intención de cumplir con la norma número uno del periodismo, de informar y dar libertad de prensa a las personas. Claro, pero hay también una demostración en la historia del Bocón de un camino de denuncias que no suele verse en el conjunto del periodismo uruguayo, ¿no? Sí, inclusive yo un poco picaramente he impuesto un eslogan que dice el Bocón para leer todo lo que los otros saben, pero no pueden publicar. Es un poco picaramente, ¿no? Pero es realidad, y muchas veces otros medios de comunicación tienen muchísima más información y tienen métodos y tienen dinero para investigar que nosotros, y no lo publican, y muchas veces lo negocian. Mirá que muchas veces tienen una información, no la negocian, y es un toma y daca que después viene la orden de publicidad de un ente de comunicación, porque eso ocurre en este país. Así como también hay periodistas mercenarios, ¿no? Hay periodistas que se matan levantándoles centros a los políticos que de alguna manera los están auspiciando. Eso, digámoslo también, ¿no? Todos los periodistas son santos. Claro. Uno también teme con esta práctica que usted resume, Bonica, qué puede pasar más allá de los gobiernos. Bueno, usted podrá decirnos también qué experiencias y hubo cambios significativos en ese sentido de un gobierno a otro. Pero ahora que ha estado un poco en discusión, cómo administrar los medios públicos, ¿no? Que son los medios de todos, se supone. Sí, a ver, yo creo que Sotelo, con el comunicado que hizo, tuvo un error carrafal de redacción. Para mí lo redactó mal ese comunicado. No es interpreto, porque lo he visto tratar de explicar. Cuando uno tiene que explicar y recorrer los medios de comunicación tratando de explicar lo que escribió y dijo, es que lo escribió mal y comunicó mal. No tengo la menor duda. Ahora, yo me pregunto, los medios de comunicación oficiales son del gobierno, no son del Estado. Tendrían que ser del Estado, pero a lo largo de todos estos años, y yo he pasado gobiernos blancos, colorados y del Frente Amplio, se alinean atrás del gobierno. Y los periodistas son periodistas ideológicamente con el gobierno de turno. Esa es la verdad. Digamos la cosa como son. Esa es la verdad. Yo un día me invitaron a un programa de Canal 5, Café Versátil. Sí. Está más. Que no está más. Pero era muy libre ese programa. Era muy libre. Y la directora del canal, cuando vio que era yo el invitado y que saben que tengo la lengua filosa, se paró delante, al lado, pegado a la cámara que me tomaba a mí, con los brazos cruzados. Era Soña Brescia. Como imponiéndome su presencia para tratar de que yo contenga la incontenencia verbal que ella decía que yo tenía. Y además, un medio de comunicación que alquila espacios, un medio de comunicación especial del Estado oficial, alquila espacios, a mí me parece ridículo. La verdad, personalmente, me parece absolutamente ridículo. Mirá que en el interior, en el interior, las radios del interior parece que fueron un apartamento. Alquilan todas las piezas. Cualquier gurí aparece en una radio del interior y si tiene dos avisos y eso suma más de 10.000 pesos, va para adentro, se transforma en periodista y en conductor de su radio. ¿Eh? Entonces, digamos las cosas como realmente son. ¿Por qué se venden las radios? ¿Quién compra las radios? ¿Quién compró la radio charrúa en Paisandú? Y la compró el diputado del Partido Nacional, que va a ser candidato a intendente. Transforma los medios de comunicación en un centro de poder y de publicidad a su propia campaña. Bonica, creo que hemos resumido buena parte de temas centrales, de las llagas, digamos, que tiene el tema de los medios en nuestro país en esta media hora, a cuenta de seguir conversando estos temas que nos parecen importantes como para haber convocado este ciclo. Le agradecemos este rato, la mañana de la 36. No, el agradecido soy yo. Como dijo el invitado de ustedes, el historiador que está escuchando antes, Centenario siempre fue una luz en el camino, siempre fue diferente, donde la libertad de expresión, aunque no esté de acuerdo, siempre estuvo al aire. Y eso a alguien que fue echado de Radio Carve, de Radio Oriental, por denunciar algo que le restaba dinero a ese medio, la verdad, aplaudo con las dos manos. Le mando un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a usted, un abrazo y hasta cualquier momento. Gracias.